Y queremos esa quinta, hemos de hacer historia y conseguir lo que sería personalmente para nosotros o para unos cuantos la cuarta y para Barcelona la quinta. Sería un privilegio. Tengo la oportunidad de vivir otra final de Champions, sea desde el banquillo, sea desde la grada, sea desde el campo. Los minutos que juegue van a ser para mí extraordinarios. Es el último partido de mi carrera en el Barcelona y es una final de Champions. Pues a vivirla al máximo, a tratar de sumar para el equipo como he hecho todos estos años y especialmente en esta temporada que no me he sentido tan partícipe. Pero para mí es extraordinario estar allí y hacer el último partido en el Barcelona, una final de Champions, pues es un final de carrera soñado. Ni soñado.